Música Invitamos al licenciado Jorge E. Méndez a pasar Invitamos al licenciado Jorge E. Méndez a pasar Tiene 5 minutos de exposición libre Pasados los 5 minutos pasamos entonces a la tanda de preguntas De hasta 15 minutos Puede hacer uso de la palabra Buenas tardes Honorable señor Presidente de la República Licenciado Danilo Medina Y Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura Hace como a los directos Miembros Del magno órgano Que compone el Consejo Nacional de la Magistratura de la República Dominicana Para nosotros Es un alto honor comparecer De nuevo Ante ustedes Esta vez Con la postulación Formulada por el Colegio de Abogados De la República Dominicana Y la confraternidad De pastores evangélicos De pastores evangélicos De la República Dominicana Compuesta por más De 10 mil pastores evangélicos Así como Decenas De organizaciones De suma trascendencia Dentro de la sociedad civil De la República Dominicana Soy egresado De la Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña En 1990 En donde He estado Prácticamente Desde el mismo año Que nos graduamos 29 años De ejercicio permanente En la labor docente Que compartimos también En su momento En la Universidad En la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra Después de transitar Varios años En la formación docente En el Colegio Dominicano De la Salle Desde muy joven He estado vinculado Directamente A lo que tiene que ver Con el que hacer Del servicio social Tarea Que he compartido Directamente Y durante todos estos años Con un ejercicio ético Dentro de la profesión Del derecho A través Desde el año 1979 En el cooperativismo Nacional Donde Por el momento Somos el primer presidente Vicepresidente Del Consejo Nacional De Cooperativas Soy presidente En el momento Del Consejo Consultivo Del SICA República Dominicana Lo cual se formó A raíz De la condición Pro-tempere Que estuvo La República Dominicana Hasta hace un momento Dentro De mi aval Tengo cuatro maestrías En diversas áreas Destacándose Fundamentalmente Una especialidad En estudios judiciales La cual Ha servido De soporte No solamente Para el ejercicio Profesional Sino también Para todo Lo que tiene que ver Con el área De servicio En la República Dominicana Reconocidos Méritos Por instituciones De diversas índoles En el año 1907 Denominado Hombre del año Por el diario libre Por el trabajo Hecho En favor Del desarrollo Local De Santo Domingo Oeste En el año 2018 De nuevo Declarado O nominado Hombre del año Por el diario libre Por el trabajo Que se ha hecho A través De Esas alianzas Estratégicas Para servicio Social Con el doctor Luis Berges Y don Paco A través Del CAIFI Donde hemos dado Cinco mil Pico De De consultas Y así sucesivamente Todo un trabajo Mancomunado De dimensión Social Que ha contribuido Precisamente Con una relación A través de la Fundación Reserva País A la democratización Del crédito Y donde Cinco mil Y algo De jóvenes Y cerca De seis mil Seiscientas Mujeres Han sido beneficiadas Con emprendimiento Y labor Entre otras cosas Que podría ampliar En su momento Gracias Pregunta De este lado Camacho Bueno Con ustedes Ahora Honorable Jorge Gando ¿Cuál es la impronta Que usted Tiene Para dejar En la Suprema Corte De Justicia Si nosotros Le seleccionamos Como juez De esa Importante Estructura Superior De la Justicia Dominicana Lo primero Es mi motivación A garantizar Una administración De justicia Apegado A criterios De objetividad De legalidad Equidad En función De los intereses De la sociedad Dominicana Predicando Con un ejemplo Un ejercicio Ético Un ejercicio Transparente En lo que tiene Que ver Con la función Judicial Constituyéndonos Al mismo tiempo En garante Del respeto De los derechos Fundamentales De todos Los ciudadanos Sin importar Su jerarquía Y dentro De la validación De la Cuestión Más importante Que es El respeto A la Axiología De la Pirámide De la Dignidad Humana Muchas gracias Buenas tardes Abogado Jorge Elillo Méndez Actualmente Usted es Suplente Del Tribunal Superior Electoral Así es Bien Yo tengo Dos preguntas Para usted La primera Es que Por favor Establezca La diferencia Entre un acto De comercio Y un acto Cooperativo Y la segunda Para que la Administre De una vez Son vinculantes A todos Los órganos Del estado La sentencia De la Suprema Corte De justicia En lo que Tiene que ver Con un acto De comercio Y un acto Cooperativo Hay una Diferenciación Lo que tiene Que ver Con el acto De comercio Básicamente Para Simplificarlo Tiene naturaleza Mercantil Dentro de un acto Lícito De comercio Valga La redundancia Y donde Con todo Este Proceso También Entran elementos Que tienen que ver Con el comercio Internacional Ahora Que son de las Nuevas Aplicaciones De la modernidad Y en el aspecto Que tiene que ver Con el acto Cooperativo Que hay un experto Precisamente Dentro de los Consejeros Porque Es Una Máxima Autoridad De un Cooperativismo Que precisamente Es pujante Y representa A la República Dominicana Un elemento De suma Trascendencia Para lo que hacemos Y lo que somos Aparte De que también En el plenario Está Lo que podría ser El padre Del nuevo Cooperativismo Dominicano Con la dimensión De la aprobación Del código Cooperativo De la República Dominicana De la cual Dentro del sector Cooperativo Yo soy el Representante En esa comisión Tripartita Que conforma El IDECO Yo por el sector Cooperativo Rosarrita Álvarez Junto a Ariel Y el Ministro Montalvo Formamos Esa comisión Entonces El acto Cooperativo Precisamente Son todos Aquellos O aquellas Actividades Que realiza Precisamente O realizan Las cooperativas Conforme A la norma Ahora bien Este acto Cooperativo Es muy importante En este momento Sobre todo Porque con el Desarrollo Que han tenido Las cooperativas En estos últimos Diez años No podemos Tampoco Dejar a un lado Lo que tienen Que ver Con los aportes Que el propio Estado A través del Gobierno Central Ha venido Dando Para la Conformación También De cooperativas Esto trae Como punto Vital Mi honorable Diputada Que La transformación Social El desarrollo Local La inclusión Social La cohesión Social Y la mitigación De la pobreza Se ha venido Dando Precisamente A través De esos Ejes Transversales Que el Cooperativismo Ha venido Dando Y dentro De ello Debo También Destacar Que en su Momento Dentro Del poder Judicial Que también Hay una Cooperativa Muy Pujante Y que Hace la Diferencia También Dentro El sector Cooperativo Dominicano En un Momento Determinado Hubo una Jornada Por un Acuerdo Tripartito Entre la Suprema Corte De Justicia Y la Escuela De la Judicatura Para Dotar De Instrumentos Y Mecanismos A todos Los jueces De primera Instancia Y de Trabajo En materia Del Conocimiento De Cooperativo Que eso Estuvo Precisamente A mi Cargo Situación Similar Que se Da en La Cámara De Diputados Que También Hay su Cooperativa En Senado De la República En la Procuraduría General De la República Que también Hay una Cooperativa Muy pujante E importante Y Gran Parte De esas Cooperativas Dentro Del Sector Nosotros Hemos Escrito Una Obra Que Hasta Hace Poco Fue Publicada El Año Pasado Con Tres Ediciones De Cuatro Mil Ejemplares Ya Sobre Lo Que Tiene Que Ver Con El Derecho Cooperativo En La República Dominicana Y Que Estamos Esperando Que Nuestros Honorables Legisladores Doten El Nueva Legislación Cooperativa Para Entonces Un libro Que Tenemos En Carpeta Publicarlo Porque Y Hago Énfasis En Esto Nosotros Estamos Hablando Que Entre El 7 Al 9 Por Ciento Del Producto Interno Bruto Lo Están Manejando Dentro De La Economía Nacional Las Cooperativas De La República Dominicana Evidentemente A usted Le Todavía No Me Establecido La Diferencia Entre El Acto De Comercio Simple Y Sencillo Y El Acto Cooperativo El Acto Cooperativo Decía Que La Diferencia Estriba En Que Tocan Eminentemente Todos Los Actos O Actividades O Transacciones Vamos a Llamarle Así Que Pueda Hacer La Cooperativa Con Sus Socios O Entre Otras Cooperativas Y El Acto De Comercio Es Puramente De Naturaleza Mercantil Ok Y La Otra Pregunta Que Le Dice Si Son Vinculantes A Todos Los Organos Del Estado Las Sentencias De La Suprema Corte De Justicia No No Son Vinculantes La Suprema Corte De Justicia Traza Precedentes Que Tampoco Son Vamos A Decir Así Hasta Cierto Punto De Una Naturaleza Imperativa Para Los Tribunales Inferiores Son Vinculantes Las Decisiones Que Emanan Del Tribunal Constitucional Como Órgano De Cierre A Todos Los Poderes Del Estado Ok Gracias ¿Te has dedicado Al ejercicio De la Profesión De Abogados ¿Sí o No? Claro Me he dedicado Al ejercicio De la Profesión De Manera Profusa No Confusa Pedro y Juana y Pedro Juana y Pedro son esposos y están en procedimiento de divorcio tienen medio millón de pesos 250 mil pesos en un banco en un banco en depósito y 250 mil pesos en una cajita fuerte alquilada en un banco Tú como abogado ¿Cómo le garantiza a la mujer su derecho con lo que tiene en depósito en 250 mil pesos y lo que tiene en una cajita fuerte alquilada en el banco? Para eso hay procedimientos ¿Cuáles son? Ese procedimiento que usamos normalmente los abogados son primero se solicita al tribunal de primera instancia competente se introduce la acción e inmediatamente se procede a otro mecanismo que es el embargo un embargo retentivo o se le puede solicitar al juez al juez otro tipo de decisión para poder preservar conservatoriamente lo que tiene que ver con esos bienes dinerarios porque no podemos hablar de la hipoteca de la mujer casada porque no estamos hablando de bienes inmuebles y la figura de la simple oposición y la figura de la fiación de sellos son completamente viables fueron los aspectos esos propios aspectos de la oposición fueron precisamente cuestiones elementales que también aprendí de usted en aquellas fabulosas cátedras de derecho profesional civil en la Universidad Nacional Pedro Enrique Jureña magistrado muchas gracias y mucha suerte gracias a ustedes